Bueno, infantil, estaba cantando, escenario semicircular. Entonces, me di vuelta, no, fui caminando de espalda hacia el borde del escenario. Y el escenario tenía como un reborde de material, o sea, como de ladrillo revocado, así, todo. Y así caí de espalda al piso, piso de granito, era un colegio, era un teatro de un colegio. Bueno, caí y así como caí me levanté, tipo resorte, y caminé, me trepé al escenario, me pegué un susto, porque dije, me morí, me partí en doce, me partió algo. Es que es muy peligroso, es verdad, estoy pensando, está ese en el que estoy pensando, en Sergio Dennis. Sí, 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 bueno, tuve mucha suerte, evidentemente, caí, caminé, le mando un beso a mi amigo Carlitos Tarrío, que estaba presente, caminé hasta, volví a subir al escenario, terminamos la obra, me quedó por ahí un poco de dolor de cabeza, o algo así, pero no me pasó nada. Qué grosa. Y no te puedo explicar las caras de mi compañero mirándome caer, así. Te levantaste a gritos de, soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. Estaba cantando otras cosas, Anuelita, Vivian, Pehuajoy. Está muy bien. Izzy, ¿cómo le va, Izzy? Excelente, amigo, sabés que la escucho a Sandra, yo iba a contar una muy parecida. La primera vez que tocamos con Modo Diálogo con 40.